Un testimonio más de la oficina del abogado Eduardo Soto, el señor Joaquín Chafardet. Es un honor conversar con usted. ¿Cómo llegó a la oficina del doctor Eduardo Soto? Cuéntenos. Bueno, a la oficina del doctor Eduardo Soto llegué hace muchos años. No me acuerdo qué año, sí fue en 95, 85, creo que fue en 95, algo así. Sí, porque teníamos un caso en común. Él era abogado de Luis Posada Carriles aquí en Estados Unidos, en la parte de inmigración, y yo era abogado y amigo de Luis Posada Carriles en Venezuela. Y vine y establecimos una relación personal muy interesante, buena que se ha mantenido una amistad que se ha mantenido hasta el día de hoy. Así conocí yo el bufete de Eduardo Soto y lo que hizo, por ejemplo, en el caso de Luis Posada. Y la otra cosa que me atrevo a decir, que yo soy abogado. Y como abogado uno aprecia cuando un escritorio de abogado o un abogado es bueno, es recomendable. Y en el caso del escritorio de Eduardo Soto en materia de inmigración, yo lo defino de la siguiente manera. Puede ser que en Estados Unidos haya muchos abogados o muchos escritorios de abogado que sean tan buenos como el de Eduardo Soto, pero mejor puedo asegurar que no hay ninguno. Esa es mi definición. Señor Joaquín, ¿cómo obtiene usted la residencia? Cuéntenos. Bueno, eso fue un proceso extremadamente largo. Eso fue un proceso extremadamente largo hasta que yo decidí acudir a Eduardo. Porque inicialmente por unos amigos me dijeron, amigos comunes de Eduardo, me dijeron que Eduardo está sumamente ocupado, que ha habido una persona, una abogada venezolana, que tenía que ocuparse de mi caso. Lo cierto fue que la señora me enredó el caso de una manera tal, no solamente que lo enredó, sino hay muchas cosas buenas que no es el caso comentar. Y desde que Eduardo Soto tomó ese caso, ese caso empezó a caminar bastante aceleradamente, para lo que dure un proceso como eso, era un proceso un tanto complicado porque hasta había intereses del gobierno americano, no ni a favor ni en contra, sino que consideraban que era un caso VIP, de personas importantes políticamente. Y eso un poco retrasó y la actitud de la fiscalía, etcétera, pero con el escritorio de Eduardo Soto y sus abogados, se superaron todas esas trabas hasta que finalmente fuimos a una audiencia, por fin logramos una audiencia, que fue en noviembre del año pasado, es decir, en noviembre 21 del año pasado, y en un juicio que duró tres días, salimos victoriosos en todos los aspectos, gracias a la calidad de los abogados, gracias a Eduardo Soto y a la calidad de los abogados que forman ese escritorio. De manera que puedes recomendar a la oficina del abogado Eduardo Soto. Bueno, eso es como preguntarle si le puedes recomendar a alguien con sed que tome agua, claro, Eduardo Soto. Es decir, lo que quiero decir sobre el oficina de Eduardo Soto, a la gente que lo conozco, que tenga problemas migratorios, es que si usted quiere tener un abogado y un escritorio de gente competente, y no solamente competente, sino responsable, que te van a mantener al día en lo que está pasando en el caso de la persona, el escritorio adecuado, el más adecuado por lo menos de los que yo conozco, le conozco, pasé por varios, es Eduardo Soto. Ese es el mejor bufete de inmigración, no solamente de la Florida, sino de creo de los mejores de Estados Unidos. Muchísimas gracias, don Joaquín Chafardet, por su testimonio. Bueno, de nada.